Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial para aprender a hacer incienso desde casa. Muy fácil y con muy pocos ingredientes. A continuación os explico cómo. Tenemos aquí un cazo con 100 ml de agua. Tenemos aquí nitrato de potasio o salitre, 8 gramos ya pesados. Esto es agua más agua, son 250 ml que vamos a mezclar con esto que es fécula de maíz. Bien, y tenemos también esto, harina de madera, serrín muy finito. Bien, vamos a echar el nitrato de potasio en el agua, la salitre. Yo os dije, son 8 gramos. En la descripción del vídeo os dejaré las medidas. Revolvemos bien, para que se integre bien el salitre y el agua. Así, ya ni se ve el salitre. Bien, lo dejamos separado. Y ahora vamos a preparar la otra parte. Vamos a poner a calentar los 250 ml de agua que teníamos separada. Para echarle ahora 15 gramos de fécula de maíz. Separamos las cositas. Vamos a pesar la fécula. Ahí tenemos una báscula de cocina. Cogemos, voy a poner un papelito donde situar la fécula de maíz. Y es más o menos una cucharadita, ¿eh? Bueno, cucharada, grande, más bien. De esto lo voy a tener que quitar, seguro. Vamos a ver, con cuidadito, así no... Uy, ya se me da todo. Bueno, esto se pasa... 25, ahí, 23, a ver. Ahí me pasé. Ahora tengo que poner 15. Vamos a ver, un poquito más. Ahí. No da 15, ya está, por fin lo conseguí. Bueno, pues esto lo vamos a introducir en el agua. Ah, que tenemos a calentar. Tengo cuidado. Así. Ahora esto vamos a ir revolviendo. Vamos a crear una especie de... como de jarabe. Que no llega a ser bechamel. Simplemente que esté un poquito... Vais a ver, ahí, que ya os lo traigo preparado. Un poquito lo vamos a ver, a seguir dando vueltas un poquito más que se... Un poquito. Que se nos ponga un poquito más sólido. Y ahora ya podemos verterlo dentro del agua que teníamos con salitre. A ver, introducimos todo nuestro mejunje de fécula con agua. Aprovechamos todo. Ahí. Y esto lo vamos a revolver. Le damos unas cuantas vueltas, que se mezcle bien. Así. Y ahora, que ya está bastante integrado, vamos a ir echándole la harina de madera. O serrín finito. Yo ya lo tengo más o menos medido. Y voy a ir introduciendo. Esto después, la medida que hay que echar son 3 o 4 cucharadas de harina de madera. Pero bueno, yo lo estoy haciendo un poquito a ojo. Porque estoy acostumbrada a hacerlo. Y remover. Remover muy bien, muy bien. Que no nos quede ningún grumito. Echamos otro poquito más. Removemos bien. Tenemos que conseguir la consistencia exacta. Vamos allá. Quería quedar algún grumito por ahí. Un poquito más. Despesarla un poquito más. A ver. Ya casi está. Bueno. Ya veis. Suscríbete. Si aún no te has suscrito. Suscríbete. Darle a la campanita. Para recibir mis notificaciones. Darle al like. Si te gustan mis tutoriales. Y sobre todo por el algoritmo. Bien. Aquí ya tenemos preparada la masa. Estas varitas son especiales para incienso. No cojáis ningún palo así. Un palo cualquiera. No. Voy a verter la masa. En esta botella que le he cortado un trozo. Ya echamos toda la masa. Si no tenéis una botella de plástico que poder cortar. Pues una bandejita. También os valdría. Y vamos a ponerlo bien. Introducimos la varilla. Y con cuidadito moverla de un lado para otro. Para otro. Y le vamos a ver. Que aún no se sujeta bien. Ahí. Ya está la primera. Vamos a pincharla aquí en arena coloreada. También puede ser arena de playa. Puede ser. Yo que sé. Un corcho blanco. También para pincharlos. Que estén así separaditos. Para que corra el aire entre ellos. Y las dejamos secar durante tres días. Voy a separarlas para dejarlas secar. Vamos a ver. Ahí. Y ya han secado. Han pasado los tres días. Más si están duras ya las varillas. Y volvemos a introducirlas en el. En la masa. Que habíamos hecho. Para darle un segundo empaste. La verdad. A mí me gusta más. Cuanta más. Masa de serrín lleven. Harina de serrín. Me gusta más. Así. No palitos finitos. Y no más gruesos. Y nos vamos dando un segundo empaste. A las varillas. No a todas. Para que veáis la. La diferencia entre las finitas. Y las de dos empastes. Ahí. Que parece que no quiere sujetarse. Así. Bien. Ahora. Vamos a preparar. Lo que es la. La esencia con el alcohol. El aroma. Vertemos. 100 mililitros de alcohol. De 96. En un recipiente. Y a continuación. La esencia. Yo he elegido la de lavanda. Da un. A mí me gusta bastante la lavanda. Además de que es relajante. Da un buen olor a la casa. Y le echamos. Para proporción de 100 mililitros de alcohol. 10 de esencia. Ahí. Yo lo sé por la botella. Sé lo que. Lo que. La cantidad que tiene. Por eso no estoy. Midiendo de otra manera. Removemos bien. Así. Y esto lo dejamos. Airear así. Tal cual. Dos días. Por lo menos. Bien. Hemos vuelto ya con las varillas. Ya secas. Algunas se ha. Se ha doblado un poquito. Por el peso. Pero bueno. Es normal. Cogemos las mejores. Mirad. Mirad. La comparación. De uno. Y dos. En plastes. A mí me gusta más. Con dos. Que parezca más rústico. Como las. Los inciensos. O saumerios. Que venden en las ferias medievales. Así. Me gustan. Bien. Voy a echar. El. El alcohol. Con la esencia. Dentro de un. De esta botellita. Para rociar. Para que veáis que se pueden. O rociar. Las. Las esencias. De una en una. Vamos a ver. Ahí. Y le voy a añadir un poco de colorante. Este es colorante naranja. No tenía violeta. Pues. Le eché naranja. Echéis a vuestro gusto. Tener en cuanto. Eh. En cuenta. Que cuanto más cargado. Este de. De color. Más intenso va a ser. Mejor se va a ver. Y. Le ponemos. La parte de arriba. Removemos bien. Y listo. Vamos a poner ya. En el mismo plástico. De la botellita de antes. Para que veáis. Puedes hacerlo así. Pero bueno. Yo creo que así. Tardaríais una eternidad. Y otra manera. Es la siguiente. Bueno. Voy a coger un poquito. De naranja. Que es vaciar. El contenido. Dentro de este. De este recipiente. De botella. Ahí. Y meter las varitas dentro. A ver. Si no queréis. Que se os. Que no se os tiña. La parte de abajo. Pues tenéis que ir una a una. Si no. Las echáis así. Todas juntas. Así. Las podéis bien. Y las dejéis un ratito. A reposo. Eh. Las otras no las voy a teñir. Voy a dejarlas así. Bien. Ya las he colocado en la arena. Las teñidas. Y ahora hacemos lo mismo. Con las que voy a dejar al natural. Eh. Había reservado un poquito del alcohol. Con la esencia. Pues bueno. Ahí. A que se. Impregnen. Así. Y las dejamos un ratillo también. Que se. Empapen bien de. De la mezcla. Bien. Ya está. Y. Las ponemos otra vez en la arena. Los colores. ¿Por qué los utilizamos? Para diferenciar las. Los aromas. ¿Sabéis? Es un truco. Por ejemplo. El naranja podría ser de. De naranja. De olor a naranja. O canela. El. El lavanda que no tengo. Pues para clonar a banda. El violeta quiero decir. Mirad. La finita. La gruesa. Ya. Teñida. Que diferencia. Mirad otra. Esa es finita. La otra era de dos empastes. Bien. Pues ya está listo. Aquí tenéis el resultado. El incienzo quemándose bien. Y el resto. En el soporte. Ya veis que ha sido un tutorial muy fácil. Espero que os haya gustado. Y que sigáis viendo mis vídeos. Chao.